Tranquilo Entender, despegar, dejar atrás Lo que no supimos ver Superar, defender, poder vivir Nuestras ganas de llegar Viaje sideral Vamos más allá Y la sensibilidad Deja crecer Y nos hace ilusionar Que somos más Tempestad Florecer Nada más Para que sentirnos mal Conocer Alcanzar Poder hacer Este sueño Realidad Viaje sideral Vamos más allá Viaje sideral Viaje sideral Vamos más allá Y la sensibilidad deja crecer y nos hace ilusionar que somos más Y la sensibilidad deja crecer y nos hace ilusionar que somos más ¡Muy bien!